Es un maestro que, como todo buen profesional, nunca da por concluida su jornada laboral sin haber aprendido algo nuevo. Muchos de los padres y madres que hoy estamos aquí, cuando estábamos acabando nuestros estudios del antiguo EGB, hay que ver la pila de años que tenemos ya más de uno, pues Marta y Lola, a las que hoy despedimos, y otros maestros y maestras a los que hemos despedido en años anteriores y que todos tenemos en nuestra memoria, ya habían iniciado su actividad docente en nuestro pueblo. Yo creo que han sido maestros los que se ha reflejado bien eso del buen educador que antes, con más o menos acierto, he intentado definir. Lola, Marta, muchísimas gracias por toda la labor que habéis hecho en nuestro colegio. De verdad, os deseamos que disfrutéis de vuestra jubilación como merecéis y como la habéis ganado. Pero también, a la misma vez, y de la misma forma que muchos antiguos alumnos y que ahora somos padres de alumnos, seguimos en contacto con el colegio, os pedimos que vosotros también lo hagáis, porque yo creo que todavía os queda muchísimo que aportar. Nada más. Yo solamente agradeceros la presencia que habéis tenido en este motivo acto. Desde aquí y de parte de todos, enviar un abrazo a Lola y a Marta y, qué menos, solicitar un fuerte abrazo para ellas. Gracias. 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 Bueno, yo lo que quiero es dar las gracias por esta muestra de afecto a todos, a mis compañeros y a todos vosotros. Gracias. Y todo se acaba en la vida y también mi vida profesional se ha acabado, pero me va a costar muchísimo trabajo. En los 36 años que llevo en el pueblo lo he pasado prácticamente en la calle Guamparejo, entre el colegio, los grupos y mi casa. Gracias. Entonces, desde luego voy a seguir viviendo ahí, luego sabéis que ahí estoy y que lo he pasado muy bien, he estado muy satisfecha y porque he estado haciendo toda mi vida lo que me ha gustado, que es trabajar con los niños y estar en contacto con ellos, aportándoles lo que yo he podido y aportándome a ellos a su vez todo lo que, muchísimo, todo lo que ellos también lo han podido. Pero de todas formas, por supuesto, me voy a llevar el recuerdo y el cariño de todos ellos y espero que no nos olviden y que de vez en cuando se acuerden de nosotros y que ahí seguimos. Yo sigo allí y espero que sigamos viéndonos y que si en cualquier momento quieren contarme sus cosas o simplemente hacerme una visita, ahí estoy. Muchas gracias. 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 Gracias por esos aplausos. Gracias a mis compañeros por haber estado siempre ahí, algunos muy amigos, otros compañeros. Y gracias al pueblo de Villa del Río porque yo me he hecho maestra en el pueblo de Villa del Río, toda mi vida me la he pasado aquí. Y le tengo mucho cariño a los padres, a los padres, a los niños que han pasado por mí. Los quiero mucho y los recordaré siempre. Gracias. Gracias. Bueno, pues ya estamos llegando al final de este acto. Ahora me toca a mí. A pesar de ser vuestra noche, me vais a permitir que mis primeras palabras en esta ocasión vayan dirigidas a vuestros padres. Hoy ellos también son protagonistas y estoy segura que están viviendo este acto con muchísima ilusión, pero a pesar de estar alegres seguramente también estén preocupados y algo asustados por vuestro futuro. Esta noche me gustaría compartir con todos vosotros un bello y curioso relato para que lo recordéis en aquellos momentos en los que os sintáis algo desilusionados como padres. Gracias. Y espero que os ayude a mantener la esperanza y la confianza en vuestros hijos y en vosotros mismos. Su título es El Bambú Japonés. No hay que ser agricultor para saber que una buena cosecha requiere de buena semilla, buen abono y riego constante. También es obvio que quien cultiva la tierra no se para impaciente frente a la semilla sembrada y grita con todas sus fuerzas, crece, crece. Hay algo muy curioso que sucede con el bambú japonés y que lo transforma en no acto para impacientes. Siembras la semilla, la abonas y te ocupas de regarla constantemente. Durante los primeros meses no sucede nada apreciable. En realidad no pasa nada con la semilla durante los primeros siete años, a tal punto que un agricultor inexperto estaría convencido de haber comprado semillas infértiles. Sin embargo, durante el séptimo año, en un periodo de solo seis semanas, la planta de bambú crece más de 30 metros. ¿Qué pasó? ¿Tardó solo seis semanas en crecer? No. La verdad es que se tomó siete años y seis semanas en desarrollarse. Durante los primeros siete años de aparente inactividad, este bambú estaba generando un complejo sistema de raíces que le permitiría sostener el crecimiento que iba a tener después de siete años. Este cuento es similar a lo que nos pasa muchas veces en la vida. En general nos apresuramos y nos ponemos nerviosos si no logramos inmediatamente un objetivo. Muchas de nuestras metas, especialmente las más ambiciosas, requieren tiempo y dedicación. Así como el bambú requiere perseverancia, lo mismo ocurre con la educación de nuestros hijos. A veces no vemos resultados durante mucho tiempo. Pero si nos mantenemos perseverantes, realizando acciones cada día, tarde o temprano, los resultados se van a manifestar. Y cuando esto ocurre, vemos todos los frutos de nuestro esfuerzo. Por eso, si los resultados no se manifiestan inmediatamente, si no conseguís los que anheláis, no desesperéis. Solamente tenemos que pensar que seguramente estén echando raíces. Y por último, a vosotros, quiero deciros que todas las personas que pasan por nuestras vidas, todas, padres, abuelos, familiares, amigos, profesores, todas, dejan huir en nosotros. Y un día descubriréis que estáis hechos de pedacitos de cada uno de ellos. Pero no olvidéis que también vosotros formáis parte de ellos. Por eso, dejar siempre lo mejor. Y por tanto, recordad que siempre formaréis parte de este colegio. Y que por siempre nuestro colegio Poeta Molleja formará parte de vosotros y de vuestras vidas. Muchas gracias. Para finalizar, los alumnos nos cantarán una canción. Deseamos sinceramente que hayan disfrutado de este acto y quisiera agradecer, antes de terminar, a todas las personas que han hecho posible esta celebración. Agradezco a todos los profesores, profesores, personal del centro, padres, AMPA, su trabajo y su colaboración. Y agradecer al ayuntamiento la sesión de este teatro. Muchas gracias. 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 Gracias.